Bueno, hoy día estamos reunidos aquí en Los Sauces con dirigentes y dirigentes de varias comunas de Mayeco y lo que estamos haciendo hoy es un conversatorio sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Y por qué impulsamos esto nosotros desde vivienda? Porque este es un deber de Estado y el deber del Estado nos involucra a todas, a las organizaciones estatales pero también a la ciudadanía que está organizada. Entonces lo que queremos hacer hoy día es conversar con las dirigentes y dirigentes que ellos conozcan cuál es su rol dentro de esto y vamos a hacer ahora de vuelta de este break un ejercicio práctico donde ellos van a poder poner en cuestión lo que saben, lo que creen, lo que está bien y después nosotros hacer como una plenaria y decir, mire, esto es lo que hay que hacer, estos son los pasos y eso acordarlo en conjunto. Bueno, en esta jornada estamos muy contentos de poder estar participando en esta actividad organizada por el programa Quiero Mi Barrio, que busca en definitiva reunir a distintos dirigentes de la provincia de Mayeco para conversar, para dialogar sobre los derechos de los niños. Para nosotros como municipalidad, especialmente para nuestro alcalde, don Gastón Mella, los adultos y los niños tienen un rol fundamental en el trabajo que hace la municipalidad. Así que estamos muy contentos de poder hoy día estar escuchando sobre esta temática, poder compartir con los dirigentes de nuestra comuna, que ellos también son nuestro brazo armado en cada uno de los territorios y queremos seguir trabajando en esta temática. El próximo año, si Dios quiere, vamos a tener una oficina exclusiva, una oficina local de niñez, donde vamos a seguir trabajando en profundidad sobre los derechos y los deberes de los niños. Sabemos también que tenemos un programa como el Chile Cresce Contigo, que también trabaja esta temática. Tenemos una OPD también, que está tanto en Purén como acá en Los Sauces, trabajando en este importante tema. Así que existe el compromiso de parte de nuestro alcalde, don Gastón Mella, de seguir trabajando por nuestros niños para darle un espacio que ellos realmente se merecen y entregarles todas las garantías de un buen vivir que tanto ellos necesitan. Así que muy contentos y también agradecer a todos nuestros dirigentes por estar participando en esta actividad y por supuesto al programa Quiero Mi Barrio, que ha hecho esta tremenda convocatoria con más de 60 personas que están hoy día en nuestro centro integral.